Música Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es mi sufrir y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca si tu amor fue flor de un día porque causé siempre mía esta cruel preocupación quiero por los dos mi copasar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano yo no quiero rebajarle ni pedirle, ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud jime bandoneón Nostalgia 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 de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración tu respiración desde mi triste soledad desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Nostalgia 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 Gracias por ver el video